Música Vale más un buen amor En mi costa del peor Vale más un buen amor Por eso eres mi desolado Nada de mucho Me rindo a mi Y con un feliz Por eso eres mi desolado Para decir Para vivir Con el corazón de mi Por eso eres mi desolado Y lo que Dijo la gente La verdad Que te amo Y me ama Para siempre Hoy Te amo Para siempre Te amo Música 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 Para siempre La palabra Música Música